Hoy se inauguró este circuito el gobernador Gómez Morín Colón Ahí estuvimos en diciembre, es por donde cruza el dren internacional Un dren que para variar está como todos los drenes de la Ciudad Mexicana Lleno de basura de principio a fin Ahí estuvo el gobernador José Guadalupe Osuna Y ahí comentó que este sistema vial metropolitano Pues estaba contemplado desde hace 30 años, desde tiempos de Milton Desde Milton Castellanos Pues ya se tenían planeado muchos de estos vialidades, bulevares, el río Nuevo Unos interrumpieron en el Paseo de los Héroes Con la Casa Municipal, que iba a ser la torre de las paredes estatales Pero esto tiene mucho tiempo, y eso es lo que hoy subrayó ahí el gobernador Después de venir recién desempacado don Susano de Champaña y de Madrid ¿Eh? ¿Dónde te trajo una tortillita española? No, no Que va Fíjese, gobernador Aquí está diseñado el sistema vial metropolitano ¿Desde cuándo se diseñó ese sistema? Oye, ya dijeron 30 años A ver, ingeniero En el 76 A ver, López Medina, ingeniero Usted ya chambeaba ahí, ¿verdad? Usted chambeó con Milton Castellanos Desde entonces estaban hechos los planos Desde con Sánchez Díaz, dice ¿Y por qué fregados no se habían hecho las obras? ¿O de eso se trata el día de hoy? De eso se trata De poner en servicio, de poner en acción Lo que debe ser un gobierno Bueno, ¿por qué fregados no se había hecho? Dice el gobernador Carlos Flores Bueno, hoy estamos concluyendo pues Lo que es Colón de Poniente Integrándolo a la Gómez Morín Llevamos a cabo Lo que fue el cruce del Dren Internacional Sobre la Colón Bueno, hubo que llevarse a cabo una serie de cosas, ¿no? Como fue la liberación de los derechos de vía Este Reubicar los patios aduanales, ¿no? Lo que fue la conclusión del Embovedado del Río Nuevo Y bueno, pues el día de hoy, insisto Estamos entregando esta obra Por el orden de 120 millones de pesos, ¿no? Y también habló el gobernador Pues de esta su gira promocional Sobre todo de los productos del Valle de Guadalupe Y también sobre pues la reactivación De lo que eran los astilleros De el puerto de Encena Donde se estableció un acuerdo de colaboración Para intercambio De cepas de información Y aspectos relacionados Con la víctima y estructura Es un acuerdo que traerá Múltiples beneficios para Tijuana Perdón, para Encena Y para la región de la costa Principalmente El segundo acuerdo fue Con la guía Peñín Los vinos de Baja California Ya están en el mapa mundial La guía Peñín La guía más prestigiada de vinos En Europa Estará publicando En el mes de junio En Nueva York La inclusión De ya más de 70 vinos Mexicanos De los cuales El 95% son de Baja California Y estarán siendo difundidos En todo el mundo Y el tercer evento Se firmó un acuerdo con Una compañía De Galicia Y otra compañía En Senada Donde se establece La transferencia de tecnología Española Para la construcción De tres barcazas Dos de ellas Una capacidad Para transportar 10.000 barriles de petróleo Y otra de 5.000 Estas barcazas Serán fabricadas Para petróleos mexicanos Bueno y ahí Se decidió también El gobernador A esta denuncia Que hizo la semana pasada La lideresa del PRI Nancy Sánchez La diputada Nancy Sánchez En el sentido De que el gobierno Tenía un presupuesto De 600 millones Para publicidad El presupuesto Destinado a comunicación social Son 120 millones De pesos De los cuales El 90% Está siendo contratado Con todos los medios Que ustedes representan No hay que ningún otro Y que la publicidad Está a la vista De todos Que si hay Alguien Que le ha Molestado El que le digamos A la gente Que es con su dinero Lo que estamos haciendo Como decimos El día de hoy Bueno pues eso No nos importa Porque Estamos haciéndolo De manera transparente El presupuesto Para comunicación Donde tenemos Acuerdos Con todas las casas Editoras Incluyendo la suya Es un presupuesto Aprobado Por el Congreso No voy a volver A contestar Preguntas De esta naturaleza Principalmente Para no Engancharme Y enturbiar Las elecciones Que el gobernador Debe permanecer Ageno Pero también He dicho Si me invitan A la fiesta Y me están provocando Voy a tener Que decir Todo lo que A mi me corresponde Decir Y defenderme Yo no voy a callar Ninguna acción De esta naturaleza Fueron 120 millones De pesos Y aprobados Por los Diputados Bueno Ahí está Lo que comentó El gobernador Sobre Sobre este Tema Y Bueno Sobre esto Ya Si una semana Secretario General de Gobierno Ya había hablado Sobre este tema Dijo que Iban a Instalar un Mentirómetro Y aquí A las elecciones Yo desmiento Categóricamente Eso que dijo La Presidenta del PRI Entonces Eso es Es falso Es mentira Tiene el deber Ahora ella De probarlo Y vamos a estar Llevando la cuenta De las mentiras Que diga aquí El 7 de julio Esta es la primera Con esto inauguramos Un mentirómetro Ya iremos viendo En el camino Cuántas lleva De aquí hasta el 7 de julio Y la tercera Pues que esto No dignifica la política Yo creo que El que ella se conduzca De esta manera No dignifica la política Creo que Baja California Merece una discusión Política Con la verdad Ella tiene que aprender A hablar con la verdad Vamos a ayudarle Y bueno Esto también es lo que Respondió La Presidenta Del PRI Nancy Sánchez Yo le respondo A ese señor Que no es la persona Adecuada Para responderme Él es el responsable De la política Interna Del gobierno Del estado Se comportó Como si fuera Coordinador de campaña Del PAN Ojalá de la misma manera Me responda Cuando le pidamos Cuentas del gasto Que está ejerciendo El estado En esa gran campañota De abre tus ojos Y fíjense que Desde luego El problema Pues de los drenes Hoy Se inauguró Una importante Vialidad Que va a unir Pues prácticamente La colonia Y todo lo que Es parte De la parte norte No la parte más al norte De Pueblo Nuevo Que estaba pegado A la línea Es una prolongación Una avenida importante Pero de nuevo cuenta Esto en que todo el mundo Se echa la bolita Y que responsabilidad En este caso En este caso De la Conagua Que no tienen presupuesto Uy que andan Con este proyecto Mexical Y no se que Este Gran visión Pues hay que empezar Por ver Donde vivimos Toda la ciudad Está atravesado Como queramos Un valle Pues por drenes Agrícolas Que son nuestros Fluviales Naturales Pero todos Están como este Llenos de basura Bien Y son los del valle Y son también El único que está Más o menos bien Es aquel Del Vicente Guerrero Del Vicente Guerrero Allá Cerca de la CCE Allá por el Chimí Donde Nació Y de nunca Debe haber salido Benjamín Casillas Pero todos están Así Miren Pero usted dice Es una verdadera vergüenza Para todos Como mexicaleses Vivir encima De un basurero Encima De las aguas negras Del excremento De la porquería Y bueno ¿Qué se hace sobre esto? Pues puro discurso Pura palabrería Nosotros hemos insistido Que la misma Conagua Quien es la responsable De la operación Y del mantenimiento De los drenes Pues destina El presupuesto Hay un problema Grave en Mexicali Por la existencia De drenes A cielo abierto Como es el caso Del dren internacional Por el dren 134 Que no se le ha destinado Todavía A recursos Nosotros estaremos Insistiendo Con la federación En que sea Atendido este tema Para que Disluyan Los problemas Primero La salubridad Y segundo Los riesgos Que implica Esta infraestructura Para mexical La salubridad